La Iglesia Santa María la Coronada acogió en la tarde del 14 de febrero, el miércoles de ceniza, un besapies magno. Todos los cristos de las distintas hermandades y cofradías sanroqueñas pudieron recibir el homenaje de sus fieles durante el besapies magno que se llevó a cabo con motivo del miércoles de ceniza en la Iglesia Santa María Coronada. Se trata de uno de los actos organizados para conmemorar el 75 aniversario de la Fundación del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque organizaba el citado consejo que preside José Luis Perales con la colaboración de la Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque dirigida por la Teniente Alcalde María del Mar Collado. Las imágenes titulares de cada una de las cofradías y hermandades se dispusieron en los laterales del interior del templo frente a las diferentes capillas. La Eucaristía se celebró a las 8 de la tarde cuando también se procedió a la tradicional imposición de ceniza a los fieles que los solicitaron.